Oh mi bien, oh mi beldad, atroz charanga en la que no tropiezo, potro fabuloso, hurra por la obra inaudita y por el cuerpo maravilloso, por la primera vez, esto empezó con las risas de los niños, terminará con ellas, este veneno se quedará en todas nuestras venas, incluso cuando al cambiar la charanga, volvamos a la antigua inarmonía. Oh nosotros, ahora, tan dignos de esas torturas, recojamos fervorosamente esta promesa sobrehumana, hecha a nuestro cuerpo y a nuestra alma creados, esta promesa, esta demencia, la elegancia, la ciencia, la violencia, nos prometieron enterrar en la sombra el árbol del bien y del mal, deportar las honestidades tiránicas para que trajésemos nuestro purísimo amor. Esto empezó con algunos remilgos, y termina, pues no podemos apoderarnos de inmediato de esa eternidad, esto termina con una desbandada de perfumes, risa de los niños, discreción de los esclavos, austeridad de las vírgenes, horror a las figuras y a los objetos de aquí, sagrado seáis por el recuerdo de esta velada, esto empezó con total safiedad, he aquí que termina con ángeles de llama y de hielo, corta velada de embriaguez, santa, aunque solo fuera por la máscara con la que nos has recompensado, te afirmamos método, no olvidamos que ayer glorificaste cada una de nuestras edades, tenemos fe en el veneno, sabemos dar la vida entera todos los días, ha llegado la época de los asesinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!